Te voy a poner un poquito de cebolla, ahí te voy a poner un poquito de salsita, te lo voy a pinchar y te lo voy a dar para que te lo comas. A ver qué sientes. El momento de la verdad, eh. A ver qué sientes. A ver. Está buenísimo, eso va a empezar. Está buenísimo, bueno. Pero tiene un saborcito. Sí. Es maravilloso. ¿A qué ahora te gusta más barca rota? Hombre, cómo no me voy a ir yo de aquí contenta, barriga contenta, yo contenta. Tú ponte aquí a mi lado, mira, haz esto. No notas los sabores de Extremadura, los sabores de la dehesa, los sabores de estar uno de los mejores pueblos del mundo. Totalmente. Barca rota. Lo mejor del mundo.